¿Cómo andás, Tomi? Amigo. ¿Todo bien? Un trago por la entrevista. Todo bien, amigo. Gracias por el espacio. Por lo que no están. Claro. ¿Qué se siente que el Duco haya escuchado un tema de Lina? De repente, Luquita Rodríguez dice, nos vamos a una pausa con un tema de Lina regresar. Yo ahora sí, ¿viste? Mira. ¿Qué? Empiezo a gritar, ¿viste? Y yo soy así, Franco, Franco, que es mi hermano más grande. Franco, mirá, Franco, no sé qué. Estaba en la otra pieza. ¿Para qué iba a decir? Ahora me se me acordó. Sí, que estaba hablando del Duco, que justo era ese tema y que el Duco iba a la iglesia antes. No, perdón, el comentario, el comentario. Ahí está, me tenia la persona. Y empezó a ir a la iglesia el Duco. No, mentira. No, 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 no. Gracias por ver el video